Argentino terminó con su participación en la Copa Federación de Fútbol Femenino. Lamentablemente el equipo que dirige Fabricio Martinelli cayó por un tanto contra cero ante Náutico Elquillá. Esto fue en condición de visitante en el partido de vuelta de octavos de final de esta competencia. Recordemos que las dirigidas, como decíamos, por Fabricio Martinelli habían perdido 4 a 3 en la ida que se había jugado en el estadio 12 de enero, un partido que lo había arrancado perdiendo por 4 a 0 Argentino y que después descontó hasta en 3 oportunidades para dejar la serie abierta de cara a la vuelta. Sin embargo, la revancha, las chicas de Elquillá se impusieron por la mínima y lograron entonces la clasificación a los cuartos de final de esta Copa Federación de Fútbol Femenino. De esta manera se termina entonces la participación de Argentino en esta otra competencia que ha tenido en este año el equipo albiceleste, que ha tenido un gran año con el campeonato conseguido el torneo pasado, el semestre pasado, y la participación, la muy buena participación en la Copa Santa Fe. Ahora, bueno, había algunas fichas puestas en esta Copa Federación, pero ya de entrada tenía un cruce muy, pero muy difícil ante Elquillá, que es uno de los mejores equipos de la Liga Santa Fe. El próximo rival del Quillá en esta competencia, ya en cuarto de final, será el ganador de la serie entre Ferro DHO de San Cristóbal y Atlético Selva de Santiago del Estero, equipos que, si no me equivoco, participan de la Liga Cerecina. En la Liga habían empatado 1-1 en San Cristóbal, si no estoy equivocado. Iban a jugar esta semana para dirimir cuál de los dos pasaba a la siguiente instancia de esta competencia de esta Copa Federación de Fútbol Femenino Torneo Provincial.